Carabineros realizó distintos controles durante este fin de semana largo, teniendo como resultados en la provincia de Mayeco 10 accidentes de tránsito, 4 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad y un volcamiento en la comuna de Angol. El subprefecto de Carabineros, Darío Sandoval, entrega estos detalles. Bueno, el fin de semana largo recién pasado tuvimos un total de 10 accidentes de tránsito de distinto tipo con 8 lesionados. Tenemos 7 de ellos de carácter leve y 1 solamente de carácter grave. En definitiva, también señalar que tuvimos 4 detenidos por conducir en estado de ebriedad e incrementamos nosotros nuestros controles. Este año tuvimos 157 controles o infracciones del tránsito más bien versus el año pasado donde se notificaron solamente 81. Y en cuanto a controles de identidad y vehiculares, quiero señalar que también redoblamos nuestro trabajo. Realizamos un total de 1.958 controles de identidad y vehiculares en el fin de semana largo versus 1.312 que se realizaron el año pasado. Por lo tanto, queda a simple vista graficado que Carabineros incrementó su trabajo. El comandante de Carabineros, Darío Sandoval, también llamó a la colaboración por parte de los peatones y sobre todo por los automovilistas. Lo que nos resta es la conciencia, es el autocuidado y es la cooperación y la voluntad de apoyar el trabajo policial de parte de los conductores y de parte del resto de la comunidad. Nosotros estamos desplegando nuestros servicios en todo el país, particularmente en Mayego, en toda la provincia. Y la verdad que lo que nosotros esperamos, además de nuestro trabajo profesional, es que nuestros vecinos alquilaren de buena forma el trabajo que estamos desarrollando porque en definitiva lo que estamos haciendo es preservar la vida y la integridad de nuestros vecinos. Lo que nos falta es el compromiso justamente de nuestros conductores, lo que nos falta es el compromiso justamente de aquellos parroquianos que concurren a los locales de alcoholes y lo que nos falta en definitiva es el compromiso de nuestros vecinos en el ataque frontal en contra de los delitos. Por su parte, el balance de Carabineros durante este fin de semana largo destaca que fallecieron 25 personas, 690 accidentes de tránsito y 440 detenidos. La institución aseguró que los accidentes se deben principalmente a tres factores, peatones expuestos en la vía pública en estado de ebriedad, conducción a alta velocidad y no estar atento a las condiciones del tránsito.